bueno les voy a contar más o menos lo que pasó en este juego el negro luego de vencer a varios personajes de mortal kombat se atrevió a desafiar a jason y bueno esto es lo que pasó ahí te juego con jason boludo con el bachete con todo me la revanco boludo oh lo sacaste el juego con el coso en el fondo si si, américo con las cositas lleno de orzuelo tenia la salida aca boludo ahora me contagie las papas peritas este ya contagia todo boludo ah cierto boludo, te jugué te lo dieron a vos chame la tal vez jason de burro jason de burro de puro es cierto ullerá donde te hago mi�a va en mi casa hמע en mi casa lados se pegue a en la avenida de la calle esminible cico de un personaje aca ESTROS NO ERIES MÁS EL OTRA VICTIMA Round 1, fight! Viste boludo, te quita la mitad hijo de puta boludo Te quedo en el hache Yo hice un edificio boludo A mi me costó trabajo matarlo En que área de esta va ahí? Arriba Es difícil Vas a ator un chabón que mata todo re fácil Pues yo hice un edificio Asaltar No acercaste tanto y te compraste, parece que es malo, eh, me parece que hacía más daño que es algo agresivo, va a tener que volver a caer. Hijo de puta, boludo. No, en realidad yo uso ese. Ah, bueno, toma. Vale, boludo, ¿sabes ese? Sí, sí. FPD y Pepa no hay más, pero. No. 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 No.